El algoritmo tiene este aspecto, primero se calculan las densidades de valor, que son estas, peso partido, no, ¿por qué lo pone peso partido por valor? Esto sería el inverso, la densidad de valor. Ah, porque lo va a ordenar por orden creciente, no sé por qué lo hace así, pero es decir, da lo mismo ordenar por densidad de valor decreciente que por el inverso de la densidad de valor creciente, porque aquí divide peso por valor, no valor por peso, no nos interesa mucho. Entonces, básicamente es que los objetos los ordenamos, pero para no cambiar cómo vienen dados los objetos, que vienen dados en un cierto orden, lo que ordena en realidad son los índices, entonces el ID1 me dice el objeto con más densidad de valor, el ID2 el que tiene menos, el siguiente, etc. Entonces, por eso pone P de I de I, V de I de I, pues todo está indexado por ese vector de índice. Pero bueno, la idea es la misma, escogemos sistemáticamente el que tiene más densidad de valor, acumulamos su valor, acumulamos su peso, y cuando llega el momento que ya no cabe, o sea que el peso del objeto siguiente sumado al acumulado es mayor que M, pues lo fraccionamos y ya está. Entonces, luego, esa solución es una solución fraccionaria, porque es el valor más, esto es una fracción, porque es el hueco de la mochila partido por el peso del objeto, me da una fracción, y esa fracción la multiplico por el valor, y entonces esta X sub I, que es ese valor, no, perdón, este Sol de I es fraccionario, es la X sub I que ni es 0 ni es 1, sino una fracción, y luego el resto de los X sub I los pongo a 0, o sea que mi solución lo que va a hacer es poner unos en los objetos con mayor densidad de valor hasta que llega uno que no cabe completo, ese va a poner un X sub I fraccionario, y luego los siguientes ya van a ser 0, o sea que se parece un poco a eso de los programas que dijimos, que metía todos hasta que no cabía uno, eran todos unos hasta que llegaba uno que da 0, aquí son todos unos, un cierto J es, no se sabe si es 0 o 1, en fin, es algo que es una fracción, y a partir de ahí son todos 0, y los objetos vienen ordenados por densidad de valor.